Personas que reciben en el país y que hayan cumplido 18 años hasta el 16 de septiembre del 2020 son aquellos que cobran este bono contra el hambre. Mujeres que reciben el bono Juana Azurdui también. Beneficiarios del bono universal, incluidas las personas que no recibieron ningún tipo de remuneración salarial del sector público o privado. La fecha de promulgación de la ley número 1330, ellos son los que cobran el bono contra el hambre. También personas con discapacidad visual que reciben el bono de indigencia registradas en el Instituto Boliviano de la Ceguera. Personas con discapacidad grave o muy grave registradas en el sistema de información del Programa de Registro Único Nacional de las Personas con Discapacidad. Más de 4 millones de personas que estarán beneficiándose de este bono contra el hambre en todo el país. Para cobrar el bono debe presentarse cédula de identidad original o documentos alternativos según resolución administrativa número 184 del CEGIP. El bono contra el hambre estará disponible para su cobro hasta 90 días calendario posteriores a la fecha del inicio del pago. A partir del martes 1 de diciembre del 2020, beneficiarios mayores a 50 años empiezan a cobrar. A partir del lunes 14 de diciembre del 2020, beneficiarios mayores a 40 años de edad son los que inician con este cobro. Así se ha establecido el cronograma. A partir del lunes 28 de diciembre del 2020, los beneficiarios mayores a 30 años de edad son los que pueden empezar a cobrarlo. Y a partir del lunes 11 de enero del 2021, beneficiarios mayores a 18 años de edad.